Sochi, Rusia, el delantero de Uruguay Luis Suárez se mostró muy satisfecho con la victoria frente a Portugal, 2 a 1 que dio a la Celeste la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Rusia, donde ahora se verá con la peligrosa Francia de Kylian Mbappé, duelo que el Pistolero, pronosticó muy igualado, Francia tiene muchísima gente joven, con muchísimo talento, algunos jugadores con experiencia también, pero después que estás en cuartos de final ya no sirve que uno sea favorito, allí son 90 o 120 minutos al que esté mejor, afirmó el delantero del FC Barcelona. Luis Suárez celebrando una de las anotaciones de Cavani ante Portugal, AFP autor de dos tantos en este Mundial, hoy el, Pistolero, tuvo que conformarse con ejercer de asistente de Edinson Cavani en el primer gol de los dos que anotó el delantero del París. Sandy Hermen, gran protagonista de la noche, pero que tuvo que abandonar el partido antes de tiempo tras sufrir un pinchazo, preguntado por el estado de su compañero, Suárez se remitió a las palabras del propio Cavani, quien pasó cojeando por la zona mixta. Lo dijo él, sintió algo en el gemelo y todos esperamos, crucemos los dedos para que se recupere lo antes posible, porque creo que ya hace bastante tiempo que Eddie, viene demostrando lo importante que es para la selección, expresó. Mesaje a Messi en una zona mixta donde unos jugadores uruguayos muy sonrientes salieron precedidos de la música de fiesta que ponía Cristian, Cebolla, Rodríguez, Suárez tuvo unas palabras para su gran amigo Lionel Messi, quien fue eliminado este sábado del Mundial por una Francia desatada, 4 a 3. Luis Suárez, durante el partido ante Portugal, AFP como amigo de Leo, uno se pone en el cuerpo de él y obviamente es un día muy complicado, que no le desearía a nadie. Hay que, animarlo como amigo, como compañero y que levante la cabeza cuanto antes, afirmó. Orgulloso de todos mis compañeros Sacrificio, compañerismo, humildad, todos unidos por un mismo sueño, Uruguay, Uruguay no más Gracias a todos Proud of my teammates All you need for a great dream www.bit.twitter.com.er3ds145as Luis Suárez Arroba Luis Suárez 9.30 de junio de 2018 Uruguay se medirá ahora con los verdugos de Argentina el próximo viernes en la ciudad de Nisny Novgorod, en su batalla por una plaza en las ansiadas semifinales. Esta nota incluye información de AFP en esta nota Fútbol Luis Suárez Selección de Uruguay Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018